El acuerdo, previsto para que comience a desarrollarse a partir del primer trimestre del próximo año, establece el sábado como día más indicado para que todos los espacios coincidan abiertos, adecuándose el resto de la semana para una programación definitiva que se presentará más adelante. Para ello, el Ayuntamiento invertirá 20.000 euros, que no sólo contribuirá al mantenimiento y cuidado del patrimonio, tal y como se venía haciendo hasta ahora, sino que además reinvertirá en el desarrollo del turismo local. La inversión, porque esto es una inversión del Ayuntamiento y que la agrupación canaliza de manera cuidadosa ese dinero, pues revierta, en este caso, en una parte muy importante que todos los antequeranos queremos, que es el patrimonio, el turismo, el potenciar Antequera, que Antequera sea conocida. Y además, también me gustaría destacar que, con motivo, a lo mejor estoy dando mucha información, pero yo soy así muy… Me gustaría destacar que, con motivo de la declaración de singularidad turística del hecho de correr Las Vegas en Antequera por parte de la Diputación Provincial, ya que aquí nos acompaña Jacobos, el delegado, pues no cabe duda de que, por parte de la Diputación, con motivo de esta declaración, vamos a tener un apoyo de promoción turística, porque, como ya dije en su día, esa declaración conlleva, entre otras cosas, un aspecto importante de promoción a nivel, desde la Diputación, que obviamente tiene más medios que nosotros, y con una posibilidad de llegar a sitios que nosotros no podríamos imaginar. Tanto el alcalde Manuel Barón como el presidente de la agrupación de cofradías, Francisco Ruiz, consideran que este acuerdo va a contribuir positivamente para realizar una promoción más directa y económica de lo mucho y bueno que hay en el seno de las cofradías antequeranas. Por su parte, la Diputación Provincial de Málaga se ha comprometido a promocionar esta visita de forma inmediata a través del proyecto que tiene en marcha de un autobús turístico itinerante y de una oficina turística en la capital. Además, a esta promoción hay que sumar la aprobación que se hizo en la última sesión plenaria de la Diputación, donde se declaró fiesta de singularidad turística provincial el Correr La Vega en la Semana Santa de Antequera. Tiene sentido que ese gran tesoro que tienen las cofradías, las iglesias y su rico patrimonio, pues le dé la espalda a lo que es un aspecto tan importante como el turismo. Yo creo que esta idea, sin duda, pues dará luz y dará más promoción a la ciudad de Antequera. ¿Y por qué estoy aquí? Ustedes preguntarán, también ustedes. Sí, porque vamos a promocionar esta gran idea que ha tenido el ayuntamiento junto con la agrupación de cofradías. Vamos a promocionarlo no solamente a nivel provincial, sino también a nivel andaluz y a nivel español, como no puede ser de otra manera. Como ustedes, amigos, voy a adelantar, en alguna ocasión la Diputación tiene previsto la creación de un autobús turístico que en breve se dará a conocer y la oficina de promoción turística que tendrá su sede en Málaga capital. Pues la primera acción que vamos a tomar de promoción va a ser promocionar esta actividad en la ciudad de Málaga y, en su caso, en el autobús turístico, en todos aquellos sitios donde se desplace. Esa es la primera acción que vamos a tomar, ya que, como bien saben ustedes, la última Junta de Gobierno y el último Pleno, lo que es la Semana Santa, y para ser más específico el Correo de la Vega, pues fue declarada fiesta de singularidad turística. ¡Suscríbete!